Suena el arpa vieja, suena el guitarrón, el violín se queda. Al mariachi de mi tierra, de mi tierra tapatía, voy a darle mi cantar. Arrullada por sus sones, se meció la cuna mía, se hizo mi alma musical. Sus violines y guitarras, en las quietas madrugadas son un dulce despertar. Alma virgen del mariachi, cuando escucho tus cantares siento ganas de llorar. El mariachi suena con alegre sol, oye como alegra, suena mi canción. Suena el arpa vieja, suena el guitarrón, el violín se queja, lo mismo que yo. Son tus torres catedrales, como blancos alcataraces, alcataraces al revés. De San Juan de Dios mi barrio, cuando en pelo vivo en carro, la tequila es mi mujer. El sombrero hencho es mi lujo, los mariachis son mi gusto, pa' cantarle a quien yo sé. El mariachi suena con alegre sol, oye como alegra, suena la canta mi canción. Suena el arpa vieja, suena el guitarrón, el violín se queja, lo mismo que Dios. Oye como alegre sol, oye como alegre sol. ¡Gracias!